Cuando entras al fandom de Mega Man y preguntas ¿cuáles son los peores juegos para poder así evitarlos? Muy probablemente muchos te respondan lo mismo. El X7, los que salieron en MS-2, el jueguito ese de fútbol y Mega Man Abyss. Esto originalmente fue exclusivo de la Super Famicom, para los niños pobres que aún no podían costerse una flamante PlayStation y disfrutar de Mega Man 8. Misma razón por la que él utiliza muchísimos sprites, animaciones y enemigos. Aquí lo veríamos en la Game Boy Advance como parte del proyecto de quinceavo aniversario del Bombardero Azul. Teniendo una recepción increíblemente positiva, entrando incluso en la lista de los mejores juegos de Game Boy Advance según Nintendo Power, pues aparentemente hace una década atrás hubo alguna especie de revisionismo. Más que nada gracias a youtubers de renombre de habla inglesa, donde lo llegaban a considerar como el punto más bajo de la serie principal. Y debido al boca en boca, se desarrolló este consenso. Pasar de lo que podría ser el Mega Man más valorado en una época donde todos estaban cansados de él, al ser uno de los más odiados por los fans. Es todo un caso de estudio. Así que, ¿por qué no lo revisamos? A ver quién tiene la razón. Lo primero que llama la atención y bien enciendes el juego es la posibilidad de jugar con Bass, el rival presentado de Mega Man 7 y la mayor creación del Dr. Wily antes de inventar al rubio de tetillas verdes. Ahora ya no es un skin de Mega Man como nos hizo pintar en su enfrentamiento debut. Aquí lo convirtieron en un ser totalmente diferente en cuanto a lo mecánico. Si bien a simple vista, puede que la disparidad entre Bass y Mega Man no sea tan interesante como el dúo de X4. Debido a que ambos se enfocan en daño a distancia, es erróneo creer que vas a tener una playthrough idéntica. Bass es muchísimo más ágil que el Mega Man, pudiendo dashear como cero, hacer un doble salto como cero, y teniendo equipado en una metralleta que apunta en las ocho direcciones, no como cero. Pero sus disparos no atraviesan paredes, no lo puede cargar, no se puede mover en el suelo mientras dispara, y los jefes son súper resistentes a ella. Cosas que su compañero azul no tiene ningún problema. Esto evoca que ambos personajes, a pesar de tener una acción ofensiva similar, hace que tengan una estrategia única para derrotar a los enemigos, y el diseño de niveles tiene en cuenta estas diferencias, poniendo múltiples desafíos que un personaje no resolverá igual que otro. Ocurre lo mismo con los jefes, siendo mucho más rápidos derrotarlos con Mega Man que con Bass, gracias a su potencia de disparo, siendo bajo este sentido una dificultad muy bien equilibrada para ambas experiencias. Cuando empezamos la partida nos encontramos con un nivel introductorio algo particular, ya que más que estar diseñado para que aprenda los controles, está hecho para que descubra las fortalezas de los personajes con obstáculos algo más complejos para un primer nivel. Esto se puede ver como algo injusto, sí, en especial por la zona donde salen los taladros desde el piso y el techo. Algo reminiscente, un escenario del segundo juego, y el jefe del tutorial es literalmente una variante de Yellow Devil, conocido por ser el mayor protector de varios jefes finales de Mega Man, y la pesadilla de muchos niños de los 80. Pero en lugar de ser un fallo de diseño, es más como un contacto directo a cómo interactúan los dos personajes bajo así tu escribo en esa presión, siendo Mega Man cargando el buster para sacar a todos los enemigos posibles de la pantalla, y Bass yendo de poco a poco disparándose arriba y abajo para poder proseguir con su destino. El juego te pide estar preparado desde el minuto 1, y de lo que se puede ver en algunos libros de compendio, parece que estaban intencionados tener una dificultad arriba del promedio para los jugadores más veteranos. Así que si eliges Mega Man y Bass como tu primer contacto en la franquicia, es como empezar Mario Bros. con de los levels. Luego de haber derrotado al jefe del tutorial, nos encontramos con algo muy interesante que nos encuentra en otros juegos de la saga clásica, e incluso en toda la franquicia. El desarrollo de los niveles está compuesto por un gráfico jerárquico. Solo puedes acceder a 3 niveles en el principio, y dependiendo cuáles terminas, se abrirán unos caminos para otros jefes. Dicho en otras palabras, es una versión más restringida del flujo de juego de Mega Man 7 y 8, que era derrotar 4 Robot Masters para que aparezcan los otros 4. Esto puede ser un error al imitar al jugador en su libertad de elegir el orden que quiere, más cuando en una franquicia como Mega Man, ese era parte del chiste. Pero los niveles a elegir están puestos de una forma bastante inteligente, siendo los que debes desbloquear bastante más exigentes y complejos, requiriendo incluso las armas de los niveles iniciales para sortear sus obstáculos, en especial los jefes que le siguen, siendo varios pensados en usar su debilidad para afrontarlos. Si no fuese poco que el propio juego tiene una curva algo más lineal, para que no se sienta injusta la experiencia, la tienda de autobiste en juegos pasados regresa. Es el similar a la de Mega Man 8, que se basa más en mejorar a tus personajes que en ítems consumibles. El chiste es que, para tener las mejores más potentes, hay que desbloquearlas jugando. De esta forma, el juego no rompe con la armonía del diseño, ya que las que están disponibles solo son cosas sencillas como más vidas o resistir a los pinchos, pero más adelante te dan armaduras, mejorar tus habilidades base, o tener pasivas que harán la experiencia bastante más amigable. La mayor polémica de la tienda es la ausencia de los tanques. No hay ni de salud ni de munición. Con una vida deberás aguantar una sola barra que solo se recargará con los drops de enemigos. Pero más que aumentar la dificultad artificialmente, lo veo como una forma para que los jugadores no se queden en atacar a lo loco. Incluso las mejoras anteriormente dichas ya se saldan mucho ese inconveniente de dificultad sin romper la armonía del diseño. Si vemos todo esto como una razón para que juegues bien, en lugar de gastarte 9 tanques de salud y solo machaquear el botón de disparo para así ganar el juego, es honestamente una idea mucho más interesante. Como se ha dicho antes, este juego está increíblemente inspirado en Mega Man 8, pero lo bonito de esta época es que Capcom no era tan perezosa y en lugar de hacer un por todo feo, hicieron un juego totalmente nuevo, y que incluso supera el juego del que le robaron. El principal problema de Mega Man 8 es que había más gimmicks que juego. No parecían saber añadir los elementos que crearon de una forma que el jugador lo pueda aprovechar con las mecánicas base. Uno de los mejores ejemplos es el nivel de Tenguman, que la mayor parte de las secciones era el de un Shoot'em Up Gradius muy básico, y una sección lenta de burbujas. La de Frostman con su clásico... O la de Swordman, que era un tutorial forzadísimo para saber usar ciertas armas del juego. Y justo hablando de estas, algunas eran rebajadas a ser usadas en momentos muy situacionales, como el gancho eléctrico de Clownman, y otros eran por completo inservibles como la de Aquaman. En Mega Man & Bass ocurre todo lo contrario. Los escenarios, si bien son gimmicks, estos se complementan muy bien con las mecánicas bases de los personajes. Estos pueden ser tanto un desafío opcional, como las burbujas de Pirate Man, o como un obstáculo que debas estar atento para así superarlo, como ocurre con la campana de Magic Man, o los tótems de Ground Man. Todos estos necesarios de tu movimiento y destreza natural, sin necesidad de cambiar tu forma de jugar radicalmente, y debas volver a acostumbrarte con los controles. Pasa lo mismo con las armas, ya que no son situacionales, sino que son multiuso. Cada una tiene una habilidad secundaria que puede servir para facilitar el desafío del nivel. Por ejemplo, la habilidad de Bornerman no solo es un lanzallamas que mata a todos los enemigos, sino que puede eliminar las zonas oscuras del nivel de Dynamo Man, y bajo el mar se convierte en una bomba de agua que empuja a ciertos objetos para una mejor maniobrabilidad en el escenario. El arma de Magic Man no solo funciona como Boomerang, sino que también agarra objetos lejanos. El arma de Astro Man no solo crea una copia tuya que dispare un punto fijo, también hace que los enemigos sean atraídos hacia esta, evitando el daño. No es mentira que este fue uno de los pocos Mega Man que me ha hecho usar todas las armas del juego de una forma intuitiva, llamativa, y sin necesidad de ponerme un obstáculo injusto para que sean usadas de forma obligatoria. Siendo los únicos que pueden rivalizar con esta flexibilidad en sus equipamientos, el Mega Man X2 y el 11. Es imposible hablar de un Mega Man si no charlamos de sus jefes. Es casi una norma que por mi imbecilidad he comentado ciertas cosas de ellos en los anteriores puntos. Pero no se preocupen, que aún tengo más para hablar. Como es de esperar, Mega Man and Buzz tiene un cóctel muy sofisticado de jefes. Y tal como dije antes, los primeros tres a disposición son más sencillos, mientras que los demás son unos rompehuevos en beneficio de la curva de dificultad. Me explicaré mejor con esa sentencia usando de ejemplo a Coldman. Este es uno de los tres Robot Masters que tienes que elegir para el inicio del juego, el cual solo dispone de tres ataques. Lanzarte un muro de hielo que rebote en la pared, hacer un salto pequeño para causarte daño al contacto, y lanzarte una nube que ralentice tu movimiento. Las dos primeras son muy evidentes y con un salto ya puedes evitarlo, mientras que la última solo lo hace cuando tiene poca vida. Y la nube si bien puede llegar a ser molesta, con un par de disparos es posible eliminarla. Luego de Coldman se nos abrirá la puerta a dos nuevos Robot Masters, Bornerman y Pirate Man. El primero es una diferencia muy notable en la dificultad, no solo por tener una gran cantidad de movimientos como deslizarse por todo el terreno, lanzarte granadas, utilizar su lanza y llamas, poner trampas de oso en el piso o crear una onda expansiva al caer. Si no encima, la zona de la pelea, a pesar de sentirse más grande, hay pinchos en los costados, aumentando el peligro del combate y más aún cuando Bornerman tiene un ataque que te incita a quedarte en el borde. Y solo podrás salir si sabes usar la movilidad de tus personajes o si usas el arma de Coldman, que parará su lanza y llamas y además podrás empujarlo para llevarlo a él a las púas. Con Pirate Man la dificultad recae más en la zona que el personaje en sí, ya que al estar en el agua se dificulta evitar sus minas que se posicionan en donde tú estás, y además se convertirá en una burbuja y comenzará a rebotar como si fuera Armored Armadillo. Aparte, tienes la contra de que el agua bajará mientras peleas, y eso implica que la zona estará aún más cerrada, restándote movimiento. Esto es lo que sucede con todos los Robot Masters, ya sea en mayor o menor medida. Es probable que no hayan muchos fanáticos de los elementos disonantes de una obra. Coditectonic. ¿Quién escribió esto? En lo personal, si no es algo tan heavy, no tiene que tomarse mucho peso. Pero lo que sí puedo afirmar es que si una obra, intenta ser lo más coherente posible con su historia y pasarla de una forma óptima al gameplay, es digno de mención. Y Mega Man and Bass logra esto mejor que cualquier entrega del bombardero azul. Nosotros debemos pasar por todo el nivel que ya tenemos como misión no solo de eliminar a King, sino también recolectar los discos que han sido robados del museo de robótica, y están ocultos o custodiados por los minions. No podemos simplemente ir directo al castillo de King porque necesitamos 8 llaves para abrir sus puertas. Siendo estas las armas de los jefes, los mismos no pueden salir de su base ya que custodian el acceso a las zonas más avanzadas, y tienes que aventurarte a través de los obstáculos y enemigos del mismo. Incluso se puede decir que el limitado selector de niveles está hecho de esa manera para enfocarte más en conseguir los discos más cercanos al buceo y no estar tonteando por ahí entrando y saliendo de los 8 escenarios. Da hasta miedo creer que hasta este punto solo han sido comentarios positivos al juego. Me gustaría hablar de cosas malas, pero realmente no es que hayan muchas. Quizá las fases finales donde hay uno que otro jefe que se enfoca más en una pelea de desgaste que de habilidad, o que hay posicionamiento de enemigos un tanto rebuscado, pero siento que ya estamos rascando el fondo del barril. Cuando terminé el juego al 100%, genuinamente me pregunté ¿Qué fue lo que le vieron de horrible a este juego? Claramente todos tenemos distintas opiniones y no todos concordarán con un mismo veredicto, pero este caso particular es una diferencia tan brutal que me puse a ver por atención videos donde critican el juego. Y de serles honesto, esto puede sonar medio fuerte, pero creo que el problema es que muchos juegan de la chingada. La crítica más resonante es que es súper injusto, pero salvo por casos muy puntuales, Mega Man of Us es un juego que anticipa muy bien a las cosas que te van a tirar, e incluso su estructura de niveles y ciertos patrones de enemigo están adaptados para los dos personajes, y así no hay una injusticia realmente. Además, su estructura única del flujo del juego está hecha para que efectivamente no sientas que elegiste un orden malo de progreso, proporcionando por su cuenta unos pocos caminos preestablecidos para así tener una experiencia adecuada a lo que quiere destacar. Cuando ves el footage de muchos youtubers que se quejan del juego para demostrar su mal diseño, para alguien que no tocó nunca el título creerá que dicen la verdad, pero uno que sí lo jugó y le prestó atención, lo ve y hasta siente que están jugando mal a propósito para dejar mal un pobre jueguito. No me gustaría creer que lo hacen por malicia. ¿Bajo qué necesidad lo harían? Siento que es más que adjudican su falta de habilidad como resultado de un mal diseño. No me voy a agrandar aquí. Yo tampoco soy el mejor jugador del mundo en ningún sentido, y hasta me morí más veces de la que me gustaría por decir en este Mega Man. Pero reconozco que es más culpa mía por mi falta de habilidad que del propio juego por ser algo más jodido que el promedio del bombardero azul. Después de todo este título, además para la gente pobre de los 90, se hizo pensado para los que vienen perfeccionando Mega Man desde la NES. Bajo esa lógica, debería criticar a los Ninja Gaiden, o el Sekiro, que me dejaron canas de lo difícil que fueron para mí, y ser deshonesto diciendo que están mal diseñados porque me partieron el culo. Además, estamos hablando de Mega Man, una saga considerada por estar muy enfocada al desafío, y hay entregas mucho más reconocidas donde existe un diseño muchísimo más cuestionable, incluso en las obras más valoradas por el público, por lo que tratar esta entrega como un punto de quiebre, cuando no es algo en el nivel de, no sé, Mega Man X6, eso sí es algo que llamo injusticia. Creo que es una buena lección de que no se queden con lo que tu youtuber favorito dice, a menos que tu youtuber sea la mesita anacrónica, incluso con lo que yo diga, porque siempre está la posibilidad de que esté equivocado de alguna forma u otra, y debido a su impacto mediático, acaben crear desinformación. Y nunca hay que perder la costumbre de que si un juego te interesa, lo pruebes sin importar lo que digan los demás, porque nunca se sabe si lo que el influencer está diciendo se va a acomodar a lo que es el juego realmente, o sencillamente si no es acorde a tus gustos. Para concluir, quiero leer el veredicto de una de las reseñas que vieron en su lanzamiento, la cual sorprendentemente entendieron lo último que expliqué, y creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta si queremos dedicarnos a todo este mundillo de la crítica a los jueguitos. No me sorprendería que los game designers de Capcom sienten algún tipo de sadismo cuando los ponen a trabajar en otro juego de Mega Man. La franquicia siempre ha sido conocida por su curva de dificultad increíblemente alta, y Mega Man eBase sigue la fórmula de mezclar la frustración con la diversión al pie de la letra. No entres a este juego esperando una partida rápida, los niveles que se han implementado aquí son tortuosos y difíciles, pero cada que pierdes te hará decir sé que puedo hacerlo esta vez, haciendo que los jugadores vuelvan a él. Y cuando un juego te mantiene así de pegado hasta que completes el desafío, sabes lo bueno que es. Vaya, es increíble que el que escribió esto le haya gustado tanto el juego, y eso de que hablamos de la versión de Game Boy Advance, me pregunto quién habrá redactado como que IGN. ¡Gracias!